Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos lo último de la marca Volkswagen es ni más ni menos que una silla oficina que alcanza la velocidad de 20 km por hora y bueno, como sabemos la gente de la filial de Noruega de la automotriz multinacional alemana Volkswagen sorprendió con esta curiosa silla de escritorio eléctrica que reúne buena parte de la tecnología de la marca y que se puede conducir y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos en Noruega precisamente la gente de la filial de ese país de la automotriz multinacional alemana Volkswagen tuvo una loca idea para solventar el hecho de que muchos de sus trabajadores no tengan a mano una de sus furgonetas totalmente eléctricas para moverse, ya sea una e-crafter o una transporter o una e-debus cargo y bueno, se trata de una silla móvil y totalmente eléctrica que luce realmente espectacular casi como venía al futuro y que reúne toda la tecnología y saber de la marca automotriz multinacional alemana en un artilugio bastante poco convencional y bueno bueno, no en vano se habla de una silla que posee faros así como bocina incluso cámara de marcha atrás o sensor de 360 grados y bueno las ruedas poseen un diseño que recuerda mucho al de la llanta de cualquiera de sus automóviles con el emblema de la marca Volkswagen en el centro solo que aquí posee un tamaño mucho más reducido de 4 pulgadas y posee una tracción en 2 de sus 5 ruedas y bueno, la compañía llama este producto Orni objeto rodante no identificado y para rodar con 2 pedales a la altura de los pies para conducirlo a velocidades de hasta 40 km por hora durante al menos 12 km que tiene como autonomía gracias a su batería extraíble y bueno de hecho posee hasta un cinturón de seguridad y bueno no obstante, existen otros detalles de lo más interesante en esta silla del futuro más allá de su sistema motriz y bueno por ejemplo, posee una caja fuerte de 0,005 metros cúbicos detrás del respaldo del asiento su respaldo posee función de calefacción y posee tomas USB para cargar aparatos como por ejemplo smartphone o reproducir música y bueno la idea parece simplemente una loca propuesta de marketing sin mucho recorrido a la vida real pero lo cierto es que la filial noruega de la marca Volkswagen le dedicó incluso un seat específico en su sitio web donde la muestra con todo detalle, donde además ofrece una prueba de conducción con esta particular máquina aunque igualmente lo de comercializarla ya parece bastante más improbable y bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao